Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de las carreras 1 y 2 del IPRIX de Berlín de la temporada 2023-2024 de Fórmula E. Bueno, ahora a continuación vamos a ver los resultados de cada una de estas carreras y bueno, como sabemos en la carrera 1 que se disputó el 11 de mayo, el primer lugar fue para Nick Cassidy del equipo de Jaguar TCC Racing, Jan-Erik Bernier del equipo de Zepensky fue segundo, Oliver Rowland del equipo Nissan Fórmula 18 fue tercero, Nick Evans del equipo Jaguar TCC Racing fue cuarto, quinto fue Pascal Berlín del equipo Tahoe y el Porsche Fórmula 18, Antonio Félix Tacosta también del mismo equipo fue sexto, Stoffel Van Dorn del equipo de Zepensky fue séptimo, octavo Eduardo Mortara del equipo Magintra Racing, Sacha Fenestras del equipo Nissan Fórmula 18 fue noveno, Taylor Varnard del equipo Neo McLaren Fórmula 18 fue décimo, Kelvin Van Der Linde fue décimo primero, Jordan King del equipo Magintra fue décimo segundo, décimo tercero Paul Iron, de Ambition Racing, Dan Taitum del equipo RT Fórmula 18 fue décimo cuarto, décimo quinto fue Jekyus del equipo Neo McLaren Fórmula 18, Sergio Cetecamara del equipo RT Fórmula 18 fue décimo sexto, décimo séptimo Jehan Darubala, décimo octavo Norman Nato, y los que abandonaron definitivamente fueron Lucas Di Grassi, Jake Dennis, Maximilán Gunter y Joel Eriksson y bueno, ahora a continuación vamos a ver los resultados de la carrera 10 y bueno, como sabemos, perdón, perdón, la carrera 10, la carrera 2 y bueno, como sabemos, el ganador fue Antonio Félix Tacosta del equipo Tajoyer Porsche Fórmula 18, Nick Cassidy del equipo Jaguar TCC Racing fue décimo, Oliver Law Rowland del equipo Nissan Fórmula 18 fue tercero, Pascal Berlain del equipo Tajoyer Porsche Fórmula 18 fue cuarto, quinto, Jake Dennis del equipo Andretti Fórmula E, Michevas del equipo Jaguar TCC Racing fue sexto, séptimo Jehan Darubala fue séptimo, octavo Taylor Wagner del equipo Neo McLaren Fórmula 18, noveno Joel Eriksson del equipo Ambition Racing, décimo Jan-Erik Vernier del equipo de Sepenske, Lucas Di Grassi del equipo, del equipo Abcubra Fórmula 18 fue décimo primero, décimo segundo Jekius del equipo Neo McLaren Fórmula 18, Sergio C. de Cámara del equipo RT Fórmula 18 fue décimo tercero, Paul Aeron del equipo Ambition Racing fue décimo cuarto, décimo quinto Kelvin Van Der Linde fue, o sea décimo quinto fue Kelvin Van Der Linde del equipo Abcubra Fórmula 18, Eduardo Mortara del equipo Magintra Racing fue décimo sexto, décimo séptimo fue Dan Taitum del equipo RT Fórmula 18, Jordan King, Jordan King del equipo Magintra fue décimo octavo, décimo noveno Norma Nato, y los que abandonaron fueron, o sea, esto fue el abandono fue de vigésimo, y los que abandonaron fueron Sacha Fenestras y Maximilian Ganter, y bueno, y ese ha sido este Iprix de, y así ha sido este Iprix 2023-2024 de la Fórmula E, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.